Hay que borrarnos porque alguien viene por allá. No vamos a ir. Allá atrás hay algo. Este cementerio está embrujado porque solo hemos estado dando vueltas. Vean, vean, vean. No sé. Viene allá. Viene allá. Viene allá. No sé qué fue eso, no sé qué fue eso. Yo no sé qué vimos. No sé qué vimos, pero tenemos que... Ya sé, ya sé, ya sé que hay muchas piedras demasiado resbalosas. Esperen, esperen, esperen. Ya avanzamos demasiado, ya avanzamos demasiado. ¡Venme a Karen! ¡Venme atrás de ti, ma! ¡Karen! ¿No tiene señal? No va a salir la llamada. No hay nada de señal, está cero. ¿Por qué esa niña se nos despegó? ¿A dónde se fue? Pero... ¿Y nada más qué era eso que vimos blanco ahí? Ay, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero tenemos que ir a regresar a buscar a Karen. Carla, me preocupa porque ya son las 6, 15 de la tarde. Nos queda un poco tiempo de luz. Pero no podemos dejar a mi hermana. Pero no nos queda luz y no traes lámparas. No, no trajimos nada. ¿Traíamos una lámpara? Sí, pero yo no traigo nada. ¿Se la quedó, Karen? Solo traigo mi cartera y el otro teléfono que no funciona de nada. Ah, sí, aquí traigo la lámpara. ¿No es la lámpara? ¿Pero funciona? No la uses, no la uses, porque quién sabe qué tanta luz tengamos. Sí, sí, funciona. Pues te vamos a tener que meternos a ver. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Tenemos que apurarnos. Karen. 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 Mau no quiere entrar al cementerio a buscar a mi hermana, pero de verdad que aquí es donde ya la última vez que la vimos porque ella venía con nosotros atrás. Pues yo voy a tener que entrar sola. Mau no quiere. No, no, no te puedo dejar entrar sola. Tú no quieres entrar porque dices que pasan cosas malas, pero yo tengo que encontrar a mi hermana. Ella haría lo mismo por mí. Pero tenemos que respetar las tumbas. ¿Qué tal si pasa algo? Pero la gente entra a darles sus ofrendas a las personas de los muertitos que están aquí. Entonces debe de haber un camino por donde podamos entrar. Tenemos que tener mucho respeto para que no vayamos a traer algo hacia nuestra casa, ¿ok? Pero es que tú ya no querías entrar y seguramente sí está allá porque ya no está en el camino. Claro que te voy a acompañar. Vamos, hay que entrar. Ahora sí como mucho nervio porque está cayendo la lluvia mucho más fuerte. Ustedes lo pueden ver en mis lentes. Está cayendo demasiado, pero demasiado la lluvia. Y está cayendo también la noche. Vean. Isaac, ¿cuánto tiempo crees que nos quede de luz de día? ¿Cómo cuánto? Una hora, ¿no? Una hora máximo. A ver, Mau, piensa. Este cementerio es demasiado grande. Y tenemos que ir a la parte norte, sur o como se llame, que es la parte de allá de enfrente. Yo creo que Karen se puede ir para allá. Tenemos que caminar. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado como se dan cuenta en la parte de acá atrás están todas las tumbas. Yo la verdad no quiero pisar absolutamente nada y estoy siendo muy cuidadosa, pero no podemos salir de aquí hasta que encontremos a Karen. Carla, ¿estás consciente de que estamos rodeado de cadáveres? Cadáveres. Miles y miles de caminos aquí en este bosque. Y conociendo a Karen como en su forma de ser pudo haber tomado cualquier camino para poder intentar llegar a la camioneta. No les miento, vean. Bueno, voy a tener muchísimo cuidado, pero demasiado cuidado donde piso. Aquí hay muchas, muchas tumbas. Y de este lado, ahí hay otras que, por cierto, esa tumba se ve como muy gigante y tenebrosa. La verdad ya nos está cayendo bastante la noche. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, 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 se está escuchando algo. Se está escuchando algo, Anita. Carla, esto cada vez se pone más oscuro. Ya está bajando la noche. No nos puede agarrar la noche aquí porque yo no voy a encontrar la salida de este lugar. Aquí fue donde encontramos al lente que se apareció, no sé qué rayos era. Estoy en medio de las tumbas. Pues aquí es donde perdimos a mi hermana y donde no la encontramos. Entonces no paramos de caminar, pero no vemos nada. Aquí está Mau. Oigan, les quiero decir algo. Ahorita vimos en la parte lateral como si se escuchara que viniera alguien. Nos venimos hasta acá de nuevo. Pensamos que era mi hermana. Hay un carro abandonado. O sea, no hay nadie adentro del carro. Y se los voy a enseñar. Vean al fondo, pero no hay nadie. Es lo que me da más miedo, que no hay nadie adentro. O sea, está vacío. Con los vidrios arriba, pero está vacío. Y yo no veo ya nadie aquí. Oigan, yo ya de verdad estoy teniendo demasiado miedo. No he parado de llover. Esto se está oscureciendo más. Ese carro que llegó de la nada. Como si se hubieran bajado y estuvieran aquí también con... Carla, creo que escuché a Karen de Slaz. ¿Por qué? ¿Qué escuchaste? Escuché un grito de una mujer. Pues vamos, vamos. Estamos esperando, vamos. Vamos. Ten cuidado, dale, dale. Sí, ya, sí, ya, sí. Aperte hay muchísimas piedras y todo bien respaloso aquí. Corre, corre. Súper tenebrosas. La verdad, a mí me da muchísimo miedo. Entonces tenemos que ir a recorrer todo el sendero que viene de allá. Que es donde Mau escuchó la voz de Karen. Así que no encontramos nada. Y ya la verdad, yo no puedo aparte estar haciendo demasiada actividad física por lo de mis ojos. O sea, vean, traigo lo de mis ojos. Tengo que traer los lentes. Y luego aparte, aquí pareciera que lo acaban de poner. Vean, están como recién puestas. O sea, como si alguien más estuviera aquí con nosotros en el bosque. Lo escuché, pero ahora lo escuché por el otro lado. No sé qué está pasando. O sea, escuché hace rato que venía de allá y acabo de escuchar un grito por el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿No será que aquí el sonido se confunde y viene de un lado, pero se escucha en otro? ¿O es eco? ¿Y qué tal si es su eco? Nunca la vamos a encontrar. No tenemos señal en su teléfono, ni en el otro, ni en el de Isaac. No tenemos señal en ningún teléfono. Lo más peligroso es que ya son las 6.50 y a eso de las 7.10 ya no va a haber luz, Carla. Tenemos que encontrar a Karen. Tenemos que encontrar. Escucha, escucha. Escucho por ahí. Escucho un ruido por allá. Es que ya escucho ruidos por todos lados. Vamos, hay que avanzar más. Aquí hay como un camino, como si alguien hubiera ido para allá. Karen se fue donde está ahí. Y hay como, no sé qué sea. Karen. Pero es obvio que aquí no puede estar Karen. Tiene que haber tomado otro camino. Tenemos que regresar por el otro lado. Me estoy metiendo aquí dentro de todas, entre las tumbas, con mucho cuidado. Vean, les quiero enseñar algo. Aquí hay mucho pasto, pero pareciera que aquí había una tumba y desapareció. Porque en todas las partes de acá hay bastantes tumbas. Pero te voy a tener muchísimo cuidado porque probablemente pueda haber una... Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. Allá al fondo, allá al fondo se ve. Allá al fondo se ve una casa. No sé cómo moverme de aquí para allá, pero es que vean, 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 vean. Ahí está una ventana, es una casa. Y si Karen está ahí, en la casa, que se haya metido a resguardarse de toda la lluvia y de que ya va a anochecer. Vamos, tenemos que seguir caminando. Hay demasiadas tumbas aquí. Vean. Aquí, allá atrás, es donde se ve la casa. Ah, por aquí hay un camino. Respe, no sé qué hay aquí abajo. No sé si es por aquí o por dónde. Es de este lado, ya encontré el camino. Ya encontré el camino. Ahí está, vean, ya me pasé de este lado. Ahí está la casa de la que les estoy hablando. Karen. 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 ¡Karen! ¡El ruido viene de allá! ¡El ruido viene de allá! ¡Karen! ¡Mau, el ruido viene de allá! Yo ya no sé ni por dónde. ¡Mau! ¡Mau, pero cómo subo! Ya no sé por dónde subir. Ayúdame, ayúdame. Dame la mano. Dame la mano, rápido. El ruido viene de allá. Viene de la parte de allá. De allá. Creo que sí era Karen. No sé si era Karen. Karen. Creo que sí era Karen. Creo que ya nos perdimos de Karen. Creo que tenemos que ir por ese camino. ¿Qué es eso? Hay como una losa dentro de una casa. Es como una casa. Vean, qué lugar tan temeroso es ese, Carla. No, mira. Esa es la casa que te estoy diciendo que hace ratito de ahí adentro escuché ruidos. Por eso bajé a buscar a Karen. Porque ahí es donde encontré los... Escuché los ruidos. No, creo que estamos dando solo vueltas y vueltas. Este cementerio está embrujado porque solo hemos estado dando vueltas. Vean, vean, vean. Les voy a enseñar todo el alrededor. Vean, es bosque, 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 bosque. O sea, dimos una vuelta de 360 grados. No sé. ¡Viene allá! ¡Viene allá! ¡Viene allá! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡No me dejes fuera! ¡No me dejes fuera! ¡Vamos! Creo que está allá, Karen. Creo que está Karen allá. ¡Karen! 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 Todavía me está cayendo toda la lluvia en los ojos. Me están ardiendo demasiado los ojos. Ya estamos en el lugar donde estaba la vela. ¿Dónde? La vela donde entramos. Pero siento que alguien nos está tendiendo una trampa, Mau, porque solo hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontramos nada. Su grito de Karen se escucha como un eco. Estoy muy nervioso. Oye, Mau. Alguien gritó. Alguien gritó. Alguien gritó allá atrás. ¿Sí escuchaste? Pero es una diferente a Karen. Oigan, oigan. ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? ¿Es esto que nos está siguiendo? No sé por qué. Es Karen. ¡Karen! 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 ¿Dónde estabas? ¿Qué rayos escuchábamos tus gritos? Karen, Karen, escuchamos un grito de ese lado. Ya sé, yo también lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, por eso me vine corriendo. Espantada. Tenemos que encontrar la salida de este lugar. Oigan. Tenemos que irnos. No puedo correr muy fuerte porque me lastimé. Me lastimé. Por si necesitamos más gritos. ¿De dónde? Vente. De tu hijo. Me está ayudando, Mau. Porque no sé qué pasó, pero es que nosotros escuchamos un grito que provenía de allá. Pero un grito como de una mujer desesperada. Y no lo escuchamos solo una vez. Lo escuchamos como unas tres o cuatro veces. Ya venimos hacia la camioneta. Creo que Mau ya encontró el camino donde dejamos la camioneta. Solamente espero que nadie nos esté siguiendo ni que nadie nos vaya a seguir. Por favor. Gracias. 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 Gracias.